Bueno, os estáis empezando a añadir ahora vamos a ver si va entrando Juan Carlos lo único si podéis ir escribiendo ahí en el chat si se me oye bien si se escucha bien si podéis escribir si se escucha bien en lo que va conectando Juan Carlos vamos a ver quiero tocar donde no deba vamos a ver que estamos intentando conectar con Juan Carlos se oye bien fenomenal gracias Aida buenas tardes Ricardo a ver que os voy leyendo ahí un poquito a ver si Juan Carlos puede unirse no sé si está dejando la conexión nos dice que no podemos vamos a ver qué pasa aquí vale voy a probar una cosita vale se me sigue escuchando gracias Ricardo yo estoy muy bien espero que estéis todos bien también vamos a ver si conseguimos la conexión con Juan Carlos vale porque no sé que está fallando ah vale ya sabemos lo que está fallando dadme un saludo bueno vamos a ir mientras se va solucionando el tema que ya me he estado con el problema ¿qué tal estáis? ¿qué tal la semana? si queréis contestar cómo os encontráis bueno vamos a ver un tema no sé qué me ha cogido el perro bueno no sé cogió un cacho de papel y le está haciendo añicos perdonadme bueno tenemos hoy un gran tema vamos a esperar un momento a Juan Carlos vale vamos a tener un pelín de paciencia un poquito yo si os parece en lo que intenta Juan Carlos solucionar el problemilla cosas del directo vale no creo que tarde entonces voy a ir empezando yo si os parece vamos a empezar con una pequeña meditación porque siempre intento que empecemos con una pequeña meditación para poder conectar con esa parte más tranquila de nosotros porque estamos siempre viviendo un poco en la sociedad del estrés y la preocupación y hay temas que a mí me gusta que dejemos como o intentemos yo sé que no es fácil que intentemos dejar a un lado todo lo que creamos o podamos creer vale un momento porque creo que ya tenemos solucionado el problema entonces a mí me gusta siempre empezar con una meditación para que podamos tener un poco como la mente más abierta más dejada un poquito de lado para que se abra a nuevas posibilidades vale perdonarme porque se estoy hablando pero a la vez estoy solucionando el tema de la conexión de Juan Carlos ahora perfecto así ahora sí genial buenas tardes ya tenemos a un montón de gente que se han ido añadiendo para el directo y y bueno estaba comentándoles porque estábamos teniendo un problema con la conexión se nos ve bien se nos oye bien Juan Carlos si puedes decir algo para ver si se te oye bien yo por lo menos te he oído saludarme hola probando bien perfecto si puede a Juan Carlos le oís bien también yo creo que vamos yo le oigo fenomenal se me escucha se me escucha supongo si me oyes tú si yo te oigo perfectamente estaba comentándoles que iba a empezar con una meditación para poder como dejar un poquito de lado todos esos pensamientos que siempre estamos con ellos ahí todo el día para soltar un poquito el estrés para generar un espacio o un entorno un poquito más tranquilo y no sabes esa parte nuestra entonces ¿qué te parece si empezamos con una meditación dos minutillos con dos minutillos es suficiente y para que podamos abrir nuestras mentes al pedazo de tema que vamos a tratar hoy me río porque es que cuando veo un tema yo llevo estos días Juan Carlos estamos diciendo madre lo que me viene para soltar un poco que a lo mejor zarandea mentes y rompe puede romper patrones en algunas personas en otras pues tal vez sencillamente nos pueda servir para tener más información y si queremos aplicarlo o no pero sobre todo puede zarandear puede zarandear a veces tenemos información que puede zarandear porque no la sabemos o porque nos toca en pequeñas partes dentro de nosotros que hace que se muevan cositas yo por lo menos en los directos intento hacer eso pero de una manera natural que salga a ver cómo lo puedo explicar que salga desde la experiencia Juan Carlos estoy encantada de que estés aquí porque tú eres una persona que ha experimentado muchas cosas dicen que siempre es para bien entonces antes de empezar y antes de que te presentes ¿qué te parece si hacemos esa meditación de tres minutillos? vamos a ir cerrando los ojos vamos a ir llevando la atención a nuestra respiración vamos a ir habitando nuestro cuerpo llevando la atención a nuestro corazón podemos respirar desde nuestro corazón no hay ningún peligro vamos a ese lugar de nuestro corazón donde está la paz ese lugar donde podemos entregar todo donde podemos entregar nuestros pensamientos nuestras preocupaciones nuestros problemas nuestras situaciones es el lugar donde podemos soltar totalmente el control es el lugar donde estamos a salvo podemos abrir nuestro corazón puede salir las emociones o sentimientos que estén ahí y podemos soltarles sin apegarnos a ninguno de ellos permitirnos entrar en ese lugar para soltar todo y entregar todo no importa no importa ya lo que haya pasado ni lo que tengas que hacer ni nada de lo que haya pendiente puedes soltar ahí todo sencillamente estar en este instante habitando ese lugar habitando ese lugar permitiéndote estar en paz ese estado natural de tu ser donde puedes entregar absolutamente todo puedes entregar cualquier pensamiento que se cruce por tu mente cualquier sensación cualquier preocupación absolutamente todo puedes entregarlo ahí y evitar ese espacio de paz que cada vez se va haciendo más grande en ti espándelo hasta tu cabeza por todo tu cuerpo y espándelo más allá de ti a los corazones a todos los seres vivos a toda la humanidad porque todo aquello que expandes más allá de ti siempre te es devuelto multiplicado y poco a poco vete trayendo de nuevo a tu conciencia a este momento a este directo vamos a tomar una inhalación profunda mantén mantén tres dos uno exhala suelta suelta y despacito vamos abriendo los ojos nuevamente bien ahora ya sí tengo que reconocer que yo venía un poquito pegada con la hora al culo con perdón de la expresión me ha venido muy bien bueno de nuevo bienvenidos a todos y a todas Juan Carlos en este directo presentate un poco yo estoy encantada de que estés aquí Juan Carlos y yo nos conocemos ya hace años unos añitos y es curioso siempre hemos estado ahí siempre estamos ahí y con personas con las que de alguna manera conectas de manera especial y es fabuloso así que preséntate dinos un poco para mí es muy fácil conectar de manera especial contigo de hecho si me imagino que alguien no conecta de manera especial contigo se me hace raro eres una profesional a la que admiro mucho así fue como te como te conocí como una profesional a la que admiraba luego tuve la oportunidad de hablar contigo descubrí que también te admiro mucho como mujer como persona como ser y presentarme yo a mí me gusta decir que soy una conciencia que es lo innegable es lo que es conciencia lo que soy una conciencia y en qué me gusta enfocar esa conciencia en las personas adoro las personas adoro comprender a las personas adoro rodearme de personas con rasgos que admiro con rasgos más grandes que yo entonces eres una de las personas de las que me encanta rodearme y claro supongo que como afecto secundario adoro el mundo del crecimiento personal y es mi pasión es mi hobby es mi profesión es mi vida es mi día a día comencé en el crecimiento personal pues no lo sé supongo que la vida nos va dando necesidades que buscamos cubrirlas y nos va poniendo en nuestro sitio nos hace romper nuestras propias barreras y a esto me dedico a escuchar a personas a comprenderlas y ayudarlas a brillar que en el fondo es lo que tendríamos que estar haciendo todos brillando pues sí muchísimas gracias por tu presentación yo tengo que añadir Juan Carlos ha sido también una persona que a mí en momentos cruciales me echó una mano una gran mano para darme dirección porque a mí me faltaba en una época de mi vida dirección o acción para mí esta es mi manera de verlo como una regulación de mi energía masculina y bueno pues Juan Carlos fue una de las personas que me ayudó en momentos cruciales precisamente a devolverme esa dirección y esa acción que yo había perdido hacía años así que es un gran profesional también mi gran profesional que también te admiro como persona es increíble y también es muy buen músico porque sabe tocar la guitarra esto es un añadido esto es un añadido bueno el tema de hoy la culpa la culpa vas a empezar te voy a dejar que empieces qué te parece a ti este tema arrastramos mucho arrastramos mucho y además se utiliza para muchas cosas también entonces bueno me gustaría que nos dieras tu visión sobre todo este tema se oye bien porque yo tengo aquí un ruido raro no sé si soy yo te oigo bien hay un ruido de masa de fondo efectivamente pero yo te oigo bien no sé si son mis cascos vamos a probar son mis cascos o no hay un ruido ahí eran mis cascos bueno pero se me oye mejor ahora vale o sea que quieres que haga una introducción sobre la culpa sin estar hablando horas como tú lo veas yo sé que será una contribución genial vale mira a mí si me lo que hacemos como profesionales siempre tenemos que tratar las emociones de hecho hay una frase que es si no hay un cambio emocional no has hecho nada y es completamente cierto tanto que trabajamos con las emociones igual que un músico con las notas si me dices oye durante un mes solamente puedes trabajar una emoción la que más te guste yo elegiría la culpa es tal vez mi emoción favorita para trabajar porque puede que sea la única que una vez transitada una vez sanada llámalo como quieras directamente te convierte en mejor persona casi nada lo que pasa es que está muy mal vista es como la oveja negra de las emociones es la no 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 tú no tú no falta comprenderla es que claro la culpa es la única de la que no podemos escapar una persona que siente miedo puede moverse a un contexto a un entorno donde se sienta seguro puede olvidarse de los problemas no ocuparse de ellos y crear esa falsa seguridad de me siento mejor una persona que se siente triste puede ir al bar puede seguir con los amigos puede buscar un entorno donde tenga una dosis de alegría o al menos menos tristeza pero de la culpa no te puedes esconder no hay un antídoto para ella salvo que la trate salvo que sepas lo que significa como siempre si tomamos este cuerpo y esta mente como un vehículo por el que nos estamos moviendo por la vida las emociones no son más como indicador una lucecita que se enciende en el salpicadero esta indica que tengo el intermitente puesto esta al frenado de mano esta no sé lo que es ostras voy al mecánico y oye que se me encendió una luz ah no es esto vale hay que hacer tal cosa y ya está pero cuando vivimos una emoción no vamos al mecánico o no sé interpretarla y estamos por desgracia en una sociedad de corte narcisista que nos invita a mirar hacia afuera si hay algo que te duele te compras un coche más potente una televisión más grande otra ropa te abres una botella de vino coño eso es dejar el dolor eso es no solucionarlo eso no sirve eso no funciona entonces ¿qué hacemos con la culpa? paso uno comprender su significado comprender para qué está ahí no es más que un mensajero que llega a tu reino y te dice Alteza que sucede ah no 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 ostras que mal hueles quita quita que eres mi feo Alteza que vengo a decir que no que no quita joder nos comportamos así con las emociones si las escuchamos y sabemos cuál es el mensaje lo primero ya va a bajar su volumen ya no va a doler tanto y si sabemos interpretarla correctamente entonces cuando podemos trabajar sobre ella a veces necesitamos ese mecánico esa mirada externa porque mi mente va a crear trampas esa parte esa persona para que me vea completo yo a mí mismo no puedo verme por la espalda hay zonas de mí que no puedo ver otra persona sí me va a ayudar a verlos y entonces la culpa se transita se alivia y tiene ese regalo ese precioso regalo de que te va a convertir en mejor persona ostras como para renunciar a ella es que no debemos renunciar a ella si es un tesoro esa es mi visión de la culpa ¿tú crees que la culpa es una emoción que surge o que hemos aprendido? ambas cosas puede ser algo que surge porque es real porque surge dentro de mí una culpa que yo llamo endógena o una culpa exógena que me hacen sentirme culpable cuando en realidad no es culpa mía cuando un padre le dice a tu hijo estoy enfadado por tu culpa no estoy enfadado porque yo no sé gestionarme porque yo no he sabido cubrir mis necesidades y le estoy poniendo esa responsabilidad a un niño pequeño o a mi pareja o a la sociedad o al gobierno la culpa entre otras cosas nos enseña a hacernos autoresponsables y eso a veces es difícil es duro y hay que tener coraje hay que coger las riendas de la vida de una forma que no la habíamos cogido entonces eso es incómodo ¿crees que para que se genere culpa tiene que haber antes una interpretación de algo un juicio sobre algo? sin duda sí, claro la culpa vamos a tratar de coger el lenguaje de un niño pequeño la culpa es uy, algo hice mal entonces soy culpable y además si algo hice mal merezco castigo para empezar si algo hice mal no merezco y tal vez incluso merezco castigo nuevamente esto nos lo inculca la sociedad vuelvo a repetir que estamos en una sociedad de corte narcisista que nos enseña desde pequeños si un niño comete un error puedo señarle con el dedo ja, ja, ja realmente eso no hace gracia hay veces que alguien se cae de una forma muy absurda no se hace daño y me hace gracia pero generalmente cuando alguien se hace daño no es gracioso cuando un niño sale al encerado y comete un error al escribir tampoco suele hacer gracia entonces ¿de dónde viene esa risa? ¿de dónde viene esa burla? pues de un concepto narcisista de un sentir narcisista vamos a resumir el narcisismo muy a grandes rasgos repito muy a grandes rasgos como una necesidad exacerbada de importancia pero encima cubierta de una forma muy nociva que es para yo sentirme grande tengo que ver a otro que es más pequeño o si no lo hago pequeño yo entonces ah mira ese ha cometido ese error el típico rasgo que se ven tanta gente que están viendo la televisión ese es tonto ya estoy dejando implícito como yo lo reconozo como tonto yo es que soy más guay él está en la televisión es una forma que no es sana de sentirme más grande en base a fijarme en otros más pequeños y si no veo a otros más pequeños le hago yo más pequeño me burlo de él me burlo porque tiene una tara hago chistes de gangosos de tartamudos de cojos coño qué gracia tiene que esa persona tenga ese dolor no tiene ninguna gracia estoy usándolo como una burla porque inconscientemente ah mira él tiene esa tara yo no yo soy más guay y eso no es sano entonces es fácil caer en la culpa porque cometí un error ay merezco castigo cuando era niño si tenía nuevas asignaturas aprobaba ocho suspendía una me castigaban no me daban ocho premios entonces qué se creó en mí la creencia errónea de coño voy a hacer algo en la vida me da miedo si sale bien sale bien porque lo tengo que hacer bien pero como salga mal entonces no lo hago y me paro y si cometo un error ostras merezco castigo me llevan castigando toda la vida entonces en cuanto me sienta culpable voy a creer en un foro interno muy inconsciente que necesito castigo pero ahora seamos sobre estos si tú Rebeca cometes un error estás haciendo una tortilla te sale mal pero gracias a ese error aprendes y eres mejor iba a decir mejor tortillera disculpa eres mejor cocinera y gracias a eso mejoras mereces castigo o mereces un premio y si cometes un error haces daño a alguien y te das cuenta y gracias a ese error te conviertes en mejor persona mereces un castigo o mereces un premio es obvio que mereces premio a un nivel inconsciente la culpa busca castigo entonces es muy importante comprenderla si yo por ejemplo tengo pareja pero a una pareja anterior le hice mucho daño y me siento culpable de mi comportamiento inconscientemente voy a boicotear mi relación porque merezco castigo soy culpable de haberle hecho daño a una persona si yo tengo un trabajo que me encanta que además ayuda a las personas es un trabajo necesario pero me siento culpable porque trabajo tantas horas que no puedo ocuparme de mi familia entonces inconscientemente voy a boicotear mi trabajo es muy importante aliviar esa culpa dejar de sentirnos culpables que espléndido me ha encantado vamos a ver ideas sobre esto yo en mi investigación sobre la culpa en la época romana sabíais a lo que se llamaba culpa culpa era un papelito que te daban un pago que tú tenías que hacer en base a si habías hecho algo que no iba sobre la norma o bajo la norma entonces sencillamente te daban un papelito y te decían esto es lo que tienes que pagar sería lo que ahora lo llamamos multa pero se llamaba culpa eso era lo que era la culpa antiguamente no era una emoción no era un sentimiento era un papel era el castigo que te ponían pero la gente no se sentía o sea fíjate era la multa que tú tenías que pagar se le llamaba culpa esos fueron esa es la raíz de la palabra culpa lo podéis mirar yo he estado investigando y fíjate que curioso a partir de ahí la culpa se fue convirtiendo en una emoción más aprendida la vergüenza sí la vergüenza sí que ha sido una emoción más natural de hecho hay personas que alguna vez me preguntan Rebeca yo no sé ver la diferencia entre la culpa y la vergüenza porque yo en algo que me siento culpable me siento avergonzado no cierto es que para la psicología convencional la emoción es la vergüenza no no se nombra la culpa tal cual sino la vergüenza ahora bien yo tal esto es una idea vale para sentir culpa por supuesto tiene que haber una un juicio ahí tiene que haber un juicio y y tiene que haber una interpretación de un hecho de si está mal o está bien ¿no? bajo nuestro paradigma mental lo que nuestro paradigma mental nos dice lo que está bien o lo que está mal ¿no? aparte la culpa para mí la culpa no tiene que ver con la responsabilidad para mí son dos cosas diferentes sí que la culpa puede ser una sensación que te hace ver que no te estás responsabilizando de darte amor en esa zona donde no te estás dando amor el perdón es una forma de amor si es necesario que te perdones siempre habiendo una comprensión profunda de las cosas por ejemplo en el tema de los errores ¿no? si yo no me comprendo como alguien que está aprendiendo que estamos en continuo aprendizaje no voy a poder no voy a poder valorar mis errores como lo que son que son sencillamente pasos de aprendizaje no estoy errando es que sencillamente yo no sé hacer tortillas ¿no? y estoy aprendiendo tortillas por lo tanto si no he cogido en mi vida un huevo posiblemente tire el huevo entero con cáscara y todo en la sartén está siendo compasiva contigo ¿cierto? exacto es que ese es el tema la compasión es algo que va que es otra manifestación de amor cuando tú te amas a ti mismo a ti misma eres compasivo si necesitas perdonarte te perdonas pero el perdón acabas dando cuenta que cuando hay una comprensión profunda ni siquiera es necesario ese perdón porque hay ya una comprensión son manifestaciones de amor ¿no? que no nos han enseñado nos han enseñado sobre la culpa a sentirnos culpables pero no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos es gracioso amar sienta mejor que sentirse culpable nos enseñan nos han enseñado lo que hace sentir mal pero no lo que lo que hace sentir sentir bien ¿no? entonces cuando tú ves el error como lo que digo ¿no? no hay error es un paso de aprendizaje aprendiendo continuamente el problema que yo veo con la culpa yo lo veo una distracción cuando me estoy contando una historia mental cuando no estoy comprendiendo por qué están sucediendo ciertas cosas por ejemplo yo voy a lanzar una pregunta al aire ¿por qué todavía en el siglo XXI nos creemos con el poder de hacer daño y que nos hagan daño y de ceder el poder o sea ¿por qué nos creemos con ese poder de hacer daño al otro y por qué creemos que el otro tiene tanto poder como para hacernos daño a nosotros mismos? es una pregunta que lanzo al aire ¿qué es lo que está dañando? ¿tus expectativas? ¿tus esquemas? ¿tus ideas? ¿o realmente te está dañando a ti en lo que eres en esencia? ¿o está dañando tu ego? yo son preguntas que estoy lanzando ¿vale? ¿qué es lo que se está dañando de verdad? cuando tú me considero que tú me haces daño a mí ¿por qué considero que me estás haciendo daño? porque no estás alcanzando algo que yo esperaba de ti posiblemente posiblemente no o porque yo tengo muy colocadas las cosas de cierta manera y has venido tú y me las has descolocado por ejemplo yo estoy lanzando ideas ¿vale? por lo tanto vuelvo a repetir en ese tipo de culpa en el que yo te culpo por hacerme daño ¿qué es que tú me hagas daño? ¿a quién o qué estás haciendo daño? ¿qué es lo que yo siento amenazado o atacado? ¿y de dónde viene? ¿y de dónde viene eso? realmente ese dolor lo que yo estoy viendo durante todos estos últimos años es cuando tú tienes el poder de hacerme daño a mí lo único que estás haciendo es tocarme el botón de todo el dolor que no tengo atendido cuando yo te estoy culpando a ti de algo que eres mi gran esposa lo que estás haciendo es señalarme la parte de mí de culpabilidad que no estás a nada anterior porque estamos viviendo siempre desde el pasado y no nos estamos enterando todavía porque desde el presente donde realmente está todo lo que necesitamos para vivir en paz como el ejercicio de meditación que hemos hecho antes desde ahí desde el presente donde está el problema pero si yo estoy viviendo con referencia al pasado desde todo lo que yo no tengo atendido y sanado de mi pasado estoy dando siempre el poder al otro de que me pueda dar en el botón del dolor que yo no he atendido por lo tanto nos vamos culpando todos a todos incluso a uno mismo sin darnos cuenta de que lo único que está pasando es que no hay responsabilidad en atender lo que hay ahí no sé si me explico eso es una idea ¿no? es una idea sobre esto que estamos hablando de la culpabilidad yo te culpo te estoy diciendo tú tienes el poder sobre mí de hacerme daño en vez de decir ostras te estoy culpando espérate ¿qué me has tocado? ¿qué has tocado en mí? que vivo con referencia al pasado que me está saltando un dolor que no he atendido todavía entonces ya puedo hacer una elección elijo la culpa o elijo la responsabilidad la autorresponsabilidad la autorresponsabilidad entonces ahí ya puedo coger la autorresponsabilidad de atender eso que no he atendido durante vete tú a saber cuánto o de la semana pasada da igual ¿no? ¿por qué? porque mirad cuando éramos niños hay un tema importante que es que cuando tú por ejemplo tu padre o tu madre te decía ¿qué has hecho? estoy enfadado por tu culpa ya empieza a meterse esa palabra en nosotros ¿qué nos está diciendo? tú me haces sentir mal a mí y nace la culpa he aprendido un sentimiento de vergüenza fuerte en el que me están diciendo eres responsable de mis emociones eres el responsable de mis emociones eso es lo que hemos aprendido de pequeños y entonces aprendimos la culpa la culpa viene de una falsa responsabilidad que es que yo soy responsable de las emociones del otro porque cuando yo me hago responsable de mis emociones se llama autorresponsabilidad pero fijaros es muy difícil que yo sienta culpa si no viene alguien y me dice por ti me siento así es decir hemos aprendido que yo soy responsable de las emociones de otra persona y entonces ¿qué hacemos? aprendemos la culpa y empezamos a sentir culpa por muchas cosas y a culparnos a nosotros mismos por muchas cosas también culpamos a los demás porque creemos que nos están haciendo daño me culpo a mí mismo porque creo que me estoy haciendo daño que estoy haciendo daño al otro no está mal ni bien se vive una sensación horrenda aprendida de una falsa responsabilidad y de un aprendizaje que es erróneo bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista es un aprendizaje horrendo yo siempre uso esa palabra horrenda porque la culpa no sienta bien no digo que no se deba de sentir porque la hemos aprendido y a veces salta pero vamos a ver una solución rápida bajo mi punto de vista es que esto solo incluye los tipos de culpa aprendidos y los tipos de culpa que dependen de la emoción de otra persona pero hay tipos de culpa que no son aprendidos incluyamos todos si quieres terminamos con esto que está siendo muy interesante y luego incluimos los lugares donde es natural para el cerebro sentir culpa que también es importante vale pues es a lo que a lo que os comentaba ¿no? por ejemplo yo veo una cuestión muy importante en esto ¿no? que os estaba comentando cuando yo estoy desde la culpa aprendida dadme un segundo porque quiero buscar palabras para esto vale ya sé cómo enfocarlo más fácil si yo no me doy amor a mí misma yo no voy a saber amar al otro el amor real no daña lo repetiré millones de veces cuando yo me amo a mí misma yo me respeto y respeto al otro por lo tanto porque el otro es un espejo yo me valoro a mí misma por lo tanto valoro al otro porque es mi espejo he comprendido la unidad dentro de mí desde el amor propio por lo tanto comprendo que el otro es mi hermano o mi hermana venimos de la misma conciencia somos la misma divina expresándose de diferente manera pero el error es cuando dejo de amarme a mí mismo a mí misma porque entonces dejo de amar al que tengo enfrente entonces le falto al respeto entonces le hago daño que me lo estoy haciendo a mí porque yo no me estoy respetando a mí y me estoy haciendo daño a mí porque no me estoy amando a mí misma por lo tanto va a empezar a aparecer la culpa pero cuál es la base que no vemos una falta de amor inmenso hay una falta de amor inmenso entonces creemos que la culpa nos ayuda a corregir y a ser mejores personas lo que nos ayuda a ser mejores personas y a corregirnos es el amor propio yo puedo utilizar la culpa para todo lo que quiera pero si no me amo a mí mismo voy a seguir haciéndome daño y haciendo daño al de enfrente porque no le voy a estar amando eso es mi sentir profundo sobre ello no sé cómo lo verás y funciona pero hay excepciones hace hace tiempo un día por la noche estaba muy cansado me apetecía un 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 poco de sopa y voy con mi sopa caliente con mi plato y no me di cuenta que mi gato se había echado a mis pies porque quería mimos patas arriba y casi tropiezo con él y se me cayó sopa encima de él es un persa de repente estaba sucio a él se la suda a él no le importa nada pero yo me sentí culpable y a él no le importa hay ocasiones en las que sentimos culpa y no es por cómo se siente el otro hay ocasiones en las que es natural que mi cerebro sienta culpa igual que percibe todos los colores una persona no me gusta el marrón no quiero ver el color marrón no está en el arco iris no debería existir no es un color natural la tierra es marrón la madera es marrón no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada por sentir culpa incluso en los momentos que no hay otra persona involucrada si comprendemos por qué el cerebro está generando eso imagínate que yo te ofrezco este bolígrafo y te digo Rebeca este bolígrafo es un bolígrafo mágico este bolígrafo sirve para que sepas siempre qué normas seguir para así pertenecer al grupo que llamamos humanidad y con ello sobrevivir aquí puede haber una parte que rechina porque yo no quiero seguir normas yo quiero ser libre yo quiero ser yo pero es que siempre hay unas normas de convivencia si yo voy por la calle insultando a todo el mundo portándome mal con todo el mundo portándome mal contigo conduciendo por sentido contrario no voy a poder coexistir con esto que llamamos sociedad todo tipo de relación relación de trabajo relación de amistad relación de pareja relación con mis hijos relación con mi gato va sujeta a ciertas normas todo tipo de relación es una mezcla de cariño y de límites y esos límites son normas hay unas cosas que a mi gato no puedo hacerle si quiero que esté feliz hay una serie de cosas que tengo que hacer si quiero que esté feliz si quiero que esté sano a eso me refiero con las normas que indica el bolígrafo y te digo este bolígrafo que es mágico Rebeca tiene otra función más que es que corrijamos debemos corregir a ser más como quiero ser que corrijamos para no desviarnos y vivir con integridad con mis valores este bolígrafo mágico tiene la habilidad de avisarme para así ser mejor ser mejor persona ser mejor con mi gato ser mejor con mi pareja ser mejor con mis amigos a que ha visto de esa forma mola el bolí Yo es que solo me llega una cosa que es primero encárgate de ser mejor contigo mismo Siempre Porque nos saltamos eso es decir se me cae la sopa encima del gato y me siento culpable me voy a sentar a ver qué es esto de la culpabilidad Y si hablamos de eso y si hablamos de qué es la culpabilidad Por fin ¿Qué es esto de la culpabilidad? Voy a verlo ¿Por qué no hacemos eso? No nos exploramos ¿Por qué me siento tan culpable? ¿Por qué siento esto que se llama culpabilidad? A lo mejor sentía solo preocupación por si le ha pasado algo al gato Y si, claro y si éramos unas pequeñas a él no le pasó absolutamente nada solo que el día siguiente tuve que bañarlo pero nada más Puede ser eso quiero decir tenemos una creencia inconsciente muy grande de que solo aprendemos a ser mejores y mejoras personas a través de emociones que nos hacen sentir mal Eso es una creencia que tiene lo tengo que decir de los americanos y de los anglosajones Y una cosa por la que me gustó estudiar psicología era para ver cómo intentaban cómo se hacía esa educación que quieren que estudiemos para crear sujetos normales adaptados a la sociedad bajo mi punto de vista como decía Freud una sociedad enferma cada vez más con todos mis respetos porque la sociedad del estrés y la ansiedad y la insatisfacción no del bienestar no es la sociedad del amor propio Entonces desde esa creencia inconsciente que tenemos esa creencia inconsciente de que solo podemos volvernos mejores personas y aprender desde esas malas emociones ¿Por qué no empezamos a indagar y a profundizar en esa sensación para ver realmente lo que es? Porque cuando uno se siente mal sea la emoción que sea hay una elección incorrecta no sabemos que podemos elegir cómo sentirnos todavía no creemos en eso entonces es como que las emociones nos manejan no las emociones puedes comprenderlas por supuesto pero tienes que indagar un poquito más es decir ¿qué es indagar un poquito más? es ir más allá de la emoción esto no nos la han enseñado tampoco porque sí vivimos bajo normas ¿por qué? porque desconfiamos de que los seres humanos podamos vivir ¿por qué? porque vivimos en una sociedad de egos como tú bien has dicho narcisista ¿no? porque el ego es narcisista entonces inventamos normas no decimos no vamos a aprender a amarnos a nosotros mismos y a trascender el ego no ponemos normas mejor ponemos normas de convivencia aprende a convivir con el otro da igual si no sabes convivir contigo mismo ni quién eres ni si te amas o no te voy a poner unas normas de convivencia y si te las saltas te tienes que sentir culpable y si no vas a vivir con miedo a saltarte las normas quiero que veamos esta idea para para que veamos por qué existen esas normas por qué existen las normas porque está el ego por medio y no vamos a la raíz del problema no estamos entendiendo la raíz del problema a lo mejor nos dan no confiamos en el ser humano no esto sería una locura si nadie se sintiera culpable o no hubiera normas o sería una locura aquí cada uno y este me haría daño este se saltaría al stop y este el semáforo y este que por cierto yo he estado en países que no hay límite de velocidad ni semáforos hay menos accidentes que en occidente pero bueno no vamos a entrar ahí la cuestión es ese es el problema el problema o sea el problema que pueda haber se soluciona con esas normas o nos estamos o no estamos viendo la raíz y decir no aquí el problema que hay es el ego hay que trascenderle hay una falta de amor enorme como he dicho antes el amor propio te lleva a amar al otro te lleva a pararte para que pase el otro entendiendo lo que haga falta entender pero no estamos llegando ahí nunca ¿por qué? porque estamos solucionando el espejo estamos peinando todo el rato vamos a solucionarlo de fuera pero que nadie solucione lo de dentro ¿no? y al final estamos alimentando la culpabilidad y la estamos normalizando incluso sin ir más allá sin indagarla sin indagarla e ir más allá de ella para ver que posiblemente esto son ideas hay elecciones que estamos tomando que es como estoy decidiendo en este momento sentirme culpable y no me estoy dando cuenta estoy dejando que mi inconsciente esté actuando por mí patrones emocionales los patrones emocionales son inconscientes los patrones emocionales son inconscientes aprendidos la gran mayoría de ellos ¿no? entonces parece que si no te sientes culpable no eres buena persona esto es otra creencia que tenemos ahí si no me siento culpable no soy buena persona siéntete mejor responsable observa trasciende ese sentimiento porque hemos cambiado la responsabilidad por la culpabilidad y a veces no nos damos cuenta pero la culpabilidad lo que nos lleva es alimentar más ese ego y aparte nos mantiene en el pasado más fuertemente porque ese sentimiento que nos mantiene mejor que el sentimiento es la emoción que nos mantiene atados al pasado y aparte esa emoción te puede generar también es una historia de victimismo y de ataque contra el otro es una falta de amor para mí mi sentir de verdad para mí la culpabilidad es una falta de amor enorme como el miedo yo prefiero ser responsable significa eso que no me duela lo que siento sí y me duele también cuando estoy triste pero no le voy a poner la etiqueta de me siento culpable no ya no porque entonces estoy alimentando las creencias del pasado voy a ver qué siento y voy a ir más allá de ello pero no voy a alimentar algo que es ausencia de amor y voy a tomar una nueva elección que decido sentirme culpable o decido amarme incondicionalmente y eso no significa que no esté comprendiendo eso que estoy viendo pero cuando hasta que no me ame no voy a comprender esa situación no la voy a comprender por ejemplo el ejemplo lo que has puesto tú antes por ejemplo de la pareja yo he comprendido algo qué pena que no esté aquí mismo en directo el próximo directo lo voy a invitar me llevo fenomenal con él no se trata del juego de la culpa se trata de comprender que no era amor verdadero sino que eran relaciones de dependencia y apego que es lo que nos han enseñado socialmente ahora está cambiando el panorama porque ahora todo lo que estamos viviendo en este despertar tan bonito que está habiendo es a que las relaciones se envasen en un amor puro no en un en una dependencia o en un apego que es lo que nos enseñaron a casarnos o a unir parejas por otras razones más de personalidad del ego y demás y por unas ciertas pautas de ahora toca esto 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 no ahora eso está cambiando voy a poner otro ejemplo y ya tengo que ver la palabra el otro día una gran compañera y para mí mentora también para mí es como una mentora también porque me encanta escucharla y es una gran compañera contaba una anécdota del entrenador de fútbol Simeone que tiene un vídeo un documental que le hicieron entrenador de fútbol yo no soy futbolera y comentaba que él explicaba hablaba sobre la pasión que le generaba a él su trabajo la dedicación su profesión y que le decían sus hijas que Jolín que le dedicaba más tiempo a su profesión y que parecía que sentía más pasión por el fútbol que por ellas fijaros esta sociedad no se ha eso para cualquiera sería como sentirse siempre culpable porque no entendemos lo que es el amor el amor es libertad el amor no te culpa de nada porque el amor no duele el amor habla de la verdad y la verdad es que te puede apasionar más tu trabajo y tu propósito eso no significa que dejes de querer a tus hijas sencillamente las de diferente manera pero sientes más pasión por tu propósito de vida y eso no es nada malo pero viene alguien y ya culpa o es que parece que deberías de sentir esto más por mí que por aquel o por aquella o por lo que sea no entendemos que el amor siempre es amor pero te da la libertad de manifestarlo de la manera que tú sientas de verdad en tu interior pero nos han educado en que si te sales de ciertos esquemas que no tienen que ver con el amor te sientas culpable entonces para mí la culpabilidad es una ausencia enorme de amor porque el amor te da la libertad y no hace daño vuelvo a repetir no falta el respeto a nadie pero porque te lo estás dando tú a ti primero trata de la verdad de uno mismo de sentirse a uno mismo y reconocer su verdad y poderla expresar libremente sin que nadie venga a decirte no siéntete culpable porque tú deberías de pasar diez horas al día con tus hijas y dos solo con tu profesión eso son creencias o debería no estamos viviendo entonces desde la verdad de lo que sentimos y el amor es libertad el amor no es por ejemplo psicología convencional que hace imagínate que yo tengo un problema contigo como pareja y nos sienta a los dos claro es que hasta ahora no nos han enseñado que es el amor puro porque no lo conocemos dentro de nosotros mismos por lo tanto tú y yo vamos a estar desde otro lugar te lo puedo asegurar pero tenemos problemas entre tú y yo nos sentamos delante de la terapia convencional y si me voy a permitir como se dice me voy a dar la libertad de expresar esto porque lo he estudiado muchos años en la carrera y me he dado cuenta de que nos estamos todavía equivocando desde hace 40 años con lo mismo y nos sentamos delante y entonces nos dicen tienes que renunciar tú aparte de ti y tú tienes que renunciar a otra parte de ti para llegar a un acuerdo no señores no o sea el amor de verdad te dice tú sé completamente auténtico y sé tú y tú eres completamente auténtica y sé tú y si las músicas van acordes va a ir genial porque no tienes que sacrificarte ni renunciar y nadie te va a hacer sentado por eso el amor siempre conlleva libertad por lo tanto ahí no no tiene sentido la culpabilidad pero para eso tenemos que darnos mucho amor que es lo que no sabemos mientras tanto claro que va a existir esa culpa que se irá moviendo a la que tenemos que llevar mucho amor para que se vaya deshaciendo esto es mis ideas Juan Carlos o mi sentir yo es mi sentir además es que se me pone el corazón muy grande no sé cómo vas bien un poco ¿y ahora de qué quieres que hable yo? no sé yo solamente he dado una perspectiva desde el sentir porque tal vez las mujeres o lo femenino dicen que más del sentir pero yo sé que tú eres un hombre que tiene la sensibilidad muy desarrollada y muy que eres muy perceptivo en tu sensibilidad entonces no sé cómo lo ves lo que yo dije que iba a zarandear mentes lo que dices por supuesto coincido totalmente pero quiero darle una vuelta de tuerca quiero sacarle más jugo por supuesto si estamos sintiendo amor pleno no vamos a sentir culpa aunque tenga sentido biológicamente por el funcionamiento del cerebro que exista por supuesto que si estamos sintiendo esa plenitud no vamos a sentir tristeza aunque tenga sentido que el cerebro genere tristeza porque hemos perdido algo importante para nuestra vida por supuesto que si estamos sintiendo esa plenitud no vamos a sentir miedo aunque vea una manada de leones caminando hacia mí por supuesto que sí pero el cerebro tiene la capacidad de generar emociones para que actuemos igual que el coche el vehículo que conducimos tiene la capacidad de poner esa luz para avisarnos oye la luz está puesta oye el firma de mano está puesto y nosotros tomamos una decisión entonces me gustaría clarificar para quien no lo sepa cuál es el significado de la culpa que por supuesto se cortocircuita has dicho dos palabras importantísimas que son las que mencioné para luego cogerlas una es responsabilidad auto responsabilidad y compasión auto compasión hubo un la vida no da puntadas sin hilo hoy por la tarde me di cuenta que respecto a este directo yo sentía un rasquicio de culpa luego después de esta explicación clarifico por qué la sentí es que esto es maravilloso comprendernos vamos a decir por qué el cerebro genera culpa imagínate que yo tengo una niña pequeña no tengo hijos pero imagínate una niña tres añitos preciosa si tengo a mi gato mimado imagínate a mi niña mi niña y que es sábado la madre está ocupada y yo decido voy a llevarla a dar un paseo por el bosque que me encanta y ella se lo va a pasar pipa jugando con las hojas y con las cosas y la saco y llevo un rato caminando con ella y mira que miré el tiempo para ver qué tiempo iba a hacer pero el hombro del tiempo se equivocó y resulta que hace viento y hace frío y la pobre coge frío y se constipa y al día siguiente en la camita con su cuento y jugando porque ella lo lleva muy bien pero se ha resfriado y yo siento culpa ¿por qué en ese momento siento culpa? pues muy sencillo hay que comprender esto todos tenemos una serie de valores en la vida estoy llamando valores no lo que pone el diccionario sino a experiencias de vida que queremos vivir esto lo hace mucho más consciencial mucho más chulo una serie de valores de experiencias de vida que queremos vivir y una serie de experiencias de vida que son desagradables y no las queremos vivir tú ahora por ejemplo como siempre estás bonita estás limpia porque seguro que esos son valores atrayentes para ti seguramente que el estar oliendo mal estar despeinada con nudos sucia coño que tengo mancha aquí seguramente por eso será una experiencia de vida que no quieres tener a eso llamo valor repelente y a los que queremos tener un valor atrayente en ese caso en ese ejemplo con mi niña yo tengo un valor atrayente que es que mi niña esté feliz que esté sana que se sienta amada que esté contenta que se sienta capaz de todo que se empodere desde bien pequeñita esas son las experiencias de vida que yo quiero tener para que puedan darse esas experiencias de vida para que pueda darse la experiencia de vida de que ella esté sana y contenta hay una serie de reglas para que esa experiencia llegue a a materializarse en mi vida esas reglas pueden ser que ella esté bien alimentada que descanse bien que juegue lo suficiente que esté bien abrigada que tenga ropita limpia y seca y claro no tenía suficiente ropa para ella hacía viento no lo había previsto se enfrió y se constipó he roto una norma una regla mía que es que ella esté bien aplicada que tenga todo lo que pueda necesitar y como la he roto es cuando mi cerebro biológicamente genera culpa entonces ¿por qué sentí culpa? yo me di cuenta cuando pensaba en este directo ostras que curioso estoy sintiendo culpa pero ¿a qué se debe? vale se debe a que no estoy en salud tan bien como yo quiero tengo molestias en la barriga no he no he no he dormido bien siento dolor y eso me dispara la creencia ostras no voy a dar el 100% de mí porque es un tema importante quiero dar valor a la gente entonces ni siquiera vi exactamente cuál es la regla que yo mismo estoy rompiendo con mi comportamiento pero no hace falta porque me pregunté ¿hay sentido para esto? no seguro que es una regla sin sentido ¿cuál es la regla que sí me sirve para establecer este directo? dar lo mejor de mí ahora aquí y ahora eso siempre podemos hacerlo también confiar en que va a suceder lo que tenga que suceder para las personas que vayan a ver esto también confiar en que las personas que vean esto y les quede algo alguna necesidad alguna duda van a acoger su autorresponsabilidad y preguntarnos contactar contigo contactar conmigo de repente ya no hay sentir de culpa lo único que hice fue reenfocar esas reglas mías y entonces ya se produce esa sanación si me pongo simplemente a darme amor funciona pero no comprendería este funcionamiento en mi consciente no comprendería qué regla hay que rompí porque si no no me sentiría culpable claro lo que llamas reglas discúlpame yo lo llamo elecciones ¿no? es lo que tú dices das amor pero tomas una nueva elección tomas una nueva elección como el ejemplo de la niña es como parece que he roto una regla yo diría bueno no tomé la elección de ponerla a un abrigo decido elijo sentirme culpable o elijo disfrutar de ella y cuidarla en este momento y ponerla a un abrigo la próxima vez o sea el enfoque donde le estás para mí es una elección ¿no? por eso digo que hasta ahora las decisiones y elecciones que hemos estado tomando referente a sentir culpa ha sido una decisión inconsciente que hemos estado tomando desde patrones antiguos y viejos porque cierto es que nos han inculcado la culpa muy profundamente y entonces no estamos tomando nuevas elecciones esto que tú llamas reglas yo lo llamo elecciones nuevas decisiones elecciones conscientes dejándolas del inconsciente además hay una cosa que me ha llamado la atención cuando has dicho nuestro cerebro tenemos tres inconscientes tenemos un inconsciente tres inconscientes dentro de nuestro inconsciente biológico y los dos que más nos manejan es el más antiguo que tenemos de salir huyendo el de supervivencia que va acompañado por el inconsciente más emocional que es preventivo más que correctivo ¿qué quiere decir preventivo? que lo que quiere es evitar a toda costa el sufrimiento del pasado esto lo arrastramos desde nuestros ancestros es un inconsciente que es un ancestral y ese inconsciente no le vemos no nos damos cuenta pero no busca el placer ni la felicidad busca evitar la infelicidad máxima pero no busca el placer no busca la felicidad es preventivo solamente se dice que no lo vemos como un 90% desde ese cerebro inconsciente y en esto que tú que te hablabas cuando hacemos nuevas elecciones nos estamos saliendo de ese inconsciente preventivo es un cerebro súper antiguo súper antiguo entonces estamos entre ese y el de supervivencia entonces estamos que ese el de supervivencia está siempre en alerta ese que te dice cuidado no venga el león y se coma las crías estamos entre ese y el inconsciente emocional que no le vemos el del límbico el reptiliano estamos ahí y no nos estamos dando cuenta hasta que no hacemos como tú dices veo llevo amor pero veo a ver qué regla yo a mí no perdóname no me gusta esa palabra yo lo llamo nuevas elecciones qué elección estaba tomando da igual de qué inconsciente venga normalmente viene de esos dos es donde nos movemos todo el rato no hemos evolucionado tanto pero lo hacemos desde nuestra conciencia que es lo que la está expandiendo y entonces entonces ahí es cuando decido si decido seguir sintiéndome llevo amor a esa sensación de culpabilidad y decido si sigo sintiéndome así o tomar responsabilidad y tomar una nueva elección lo que tú dices regirme por una nueva regla porque las reglas a mí me suena como no se pueden romper en cambio cuando tú lo llamas decisiones o elecciones que has estado tomando hasta ahora puedes tomar siempre una nueva elección en tu vida siempre que no hay que saltársela nunca no vamos evolucionando tus preferencias van a cambiar tus valores van a cambiar tus elecciones y decisiones deberían de cambiar si quieres crecer perdona y era esto solamente es que además tal vez sea un cambio de palabra apropiado porque la palabra regla para mí es más fácil para comprenderlo pero es que efectivamente es una elección porque somos una consciencia nuestro comportamiento podemos paso a paso ir cambiándolo esas elecciones podemos ir cambiándolas o sea realmente son elecciones si no nos damos cuenta de ellas no las podemos cambiar pero es una forma potente de comprender por qué nuestro cerebro se siente como se siente un día tendría es un amigo estábamos en una reunión de varios amigos él tenía mala cara y su mujer puedes hablar con él y nos fuimos a otra habitación y de eso que se nota que estaba muy afectado por algo pero no era capaz de hablar y le pregunto cuál es la emoción y dice culpa y se pone a llorar y resulta que llevaba años arrastrando una culpa efectivamente se había solucionado con amor pero no era capaz de darse amor porque se había comportado muy mal lo que sucedía es que hacía unos años su padre había se murió sin digamos sin avisar sin ese momento de ostras que mi padre está enfermo va a pasar esto en cualquier momento y llevaba una racha que el padre quería hablar con él pero él estaba muy ocupado que si el trabajo que si esto que si lo otro y de repente el padre desapareció y él no pudo darle esa atención no pudo expresarle el amor que sentía por él una serie de cosas por las que él iba sintiendo culpa y yo le escuchaba y él iba hablando para desahogarse desahogarse y le pregunté ¿cuánto te sientes ahora de culpable del 1 al 10 y dijo 9 vale afortunadamente no llega al 10 le expliqué le puse un ejemplo como este que puse antes de la niña sentimos culpa cuando rompemos nuestros valores nuestras reglas cuando no nos estamos comportando como en el fondo me gustaría comportarme esto apunta a eso que dices tú cuál es mi elección real no la que tengo programada exacto eso y entonces le pregunté ¿cómo realmente te gustaría haberte comportado? y no recuerdo lo que me dijo pero algo así como prestarle más atención más tiempo de calidad expresarle que le quiero pasar tiempo con él simplemente pasando tiempo o sea fue diciendo una serie de cosas pero claro su padre ya había fallecido yo no había remedio para eso la culpa se cortocircuita de las dos palabras que dije antes autorresponsabilidad si volvieras al pasado ¿cuál habría sido tu autorresponsabilidad? y me dice esa serie de cosas que de verdad le gustaría haber hecho oye ¿quieres a tu esposa? sí, sí por supuesto ¿quieres a tus hijos? tiene un hijo y una hija sí, sí por supuesto cabe la posibilidad teniendo en cuenta lo que te dolió con tu padre de que te pase de que cometas la misma mierda uso palabras para que asocia dolor a ese comportamiento que te pase con tu hija no, no, no no me va a pasar que te pase con tu hijo no, no me va a pasar que te pase con tu mujer no, no no me va a pasar ¿quieres decir que gracias a esto tus hijos y tu mujer ya no corren el peligro de sufrir ese daño? hostia ¿cómo le cambió la corporalidad en ese momento? fuimos haciendo más fuerte esta idea imagínate que que tu hijo que tu hija ves que quieren pasar tiempo contigo como hacía tu padre ¿qué harías? y claro le salían las respuestas luego volví a preguntarle oye ¿cuánto estás sintiendo ahora culpa del 1 al 10? ya iba hacia abajo hacia abajo luego vamos a la segunda palabra que te dije antes autocompasión oye tal como estabas en ese momento tal como te sentías con las herramientas que tenías con lo que sabías ¿lo hiciste mal adredo? ¿lo hiciste lo mejor que pudiste? ¿no? lo mejor que pude y fuimos entrando en ese sentir de autocompasión ahí vuelvo a preguntarle ¿cuánto sientes seré culpa del 1 al 10? ya baja baja muchísimo y luego ya para cerrarlo redundamos en gracias a esta putada esta mierda ¿ese dolor que te pasó significa que ahora no te puede volver a pasar? sí ¿eso es para algo digno de agradecer? sí si además tus hijos ven este comportamiento ¿cabe la posibilidad de que ellos repitan ese comportamiento con sus hijos cuando los tengan? sí ¿cabe la posibilidad de que tengas unos nietos más felices como consecuencia de que te pasó esto? sí claro va aumentando el agradecimiento esa sensación de amor no solo a mí mismo por tener coño tener esta oportunidad de de vivir este amor con mi familia sino por las consecuencias puedo nada menos puedo que estar sanando algo transgeneracional al yo tener otro comportamiento diferente que transmito a mis hijos que transmito a mis nietos vuelve a aparecer ese amor la culpa ya se sintió escuchada el inconsciente ya sabe si vuelve a suceder mi comportamiento es el que sí me gusta y ahí ya desaparece el sentir de culpa ya cumplió su misión son pasos muy sencillitos y que realmente es lo mismo que tú estás diciendo con otras palabras yo ahí y vamos a ir acabando madre mía yo ahí fíjate a veces animo también viéndolo viéndolo también siempre complementando nuestras cosas o como aportaciones mayores sé mucho del sentir ¿no? entonces es muy importante irse a esa a esa parte lo animo lo podéis hacer ahora mismo que cerréis los ojos y iros a esa parte de vosotros que se siente totalmente culpable por alguna cuestión y hablar con esa sensación preguntarle ¿qué necesita de vosotros? tal vez necesite comprensión necesita compasión por supuesto necesita amor incondicional siempre y necesita perdonarse ahora puedo elegir seguir actuando desde esa culpabilidad o puedo elegir perdonarme comprenderme siempre ser compasivo conmigo siempre amarme incondicionalmente y llevar amor y paz a esa parte también puedo hacerlo así y comprender también que tal vez esa culpabilidad encima le estoy añadiendo exigencia comenté en un directo la exigencia es un abuso sobre uno mismo no es lo mismo la disciplina que la exigencia porque exigirse a uno mismo hacer feliz a una familia a alguien de fuera alguien externo es responsabilizarnos de las emociones de los demás y acrecentar mi culpabilidad no voy a llegar a todas partes porque estoy haciendo un imposible yo solo puedo hacerme responsable de mí y amar a los demás y amar a los demás no significa responsabilizarme de sus emociones por lo tanto no nos damos cuenta de que a veces acrecentamos nuestra culpabilidad aún más porque nos sentimos responsables de los demás pero eso es una falta de responsabilidad con uno mismo entonces yo puedo seguir a esa parte que siente culpabilidad puedo elegir de nuevo ser algo que no he sido nunca conmigo misma o conmigo mismo que ser compasivo darme amor incondicional en esa parte porque van a saltar nos saltan muchas partes estamos fraccionados el ego lo que ha hecho es alimentarnos entonces estamos con muchas partes no atendidas sino amadas pero hay que tener mucho cuidado cuando entramos en el tema de la culpabilidad ver a quien estamos poniendo siempre en primer lugar si nos da miedo causar primero daño al otro o que no sean felices los otros lo que estoy decidiendo es no elegirme a mí por lo tanto no amarme estoy alterando un orden que en el universo no va con el universo entonces no voy a conocer lo que es realmente el amor y desde ahí tengo más facilidades de volver a repetir los errores antiguos como dices tú de nuestros ancestros que qué es lo que ha pasado desde hace ni se sabe falta de amor ausencia de amor propio nadie nos ha enseñado a nosotros ni a nuestros padres ni yo cuando me dicen es que mi familia es desestructurada perdona no conozco a ninguna familia estructurada todas las familias están basadas en ausencia de amor porque nadie nos ha enseñado a nadie amarnos a nosotros mismos y ahora por fin estamos ascendiendo a ese nivel ¿no? tenemos que aprender a elegirnos también a nosotros porque en esto que me comentas de este hombre también no hay que alimentar más esa culpa haciéndonos responsables de las emociones de los demás como que no vamos a llegar nos tiene que olvidar que sean hijos sea lo que sean son seres humanos venido a tener su destino y que nuestra responsabilidad es enseñarles el amor pero tiene que empezar en nosotros siempre tiene que empezar en nosotros entonces vamos a el perro vamos a encargarnos primero en solucionar la culpabilidad por no amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para sentirnos bien con nosotros mismos y en paz con nosotros mismos esa es la que está ahí y se está tapando con muchas cosillas ¿no? entonces bueno esto es lo último que yo quería añadir ¿no? porque me parece importante el otro día comentaba en una clase que las las creencias y condicionamientos sociales y culturales cuidado porque nos hacen sentir muy culpables y te dice que en primer lugar tiene que estar por ejemplo la familia que ha creado el ser humano que no es la misma que ha creado Dios y te dice que lo primero es tu trabajo o lo primero te dice que es lo primero pero no te dice que seas tú ¿os dais cuenta? es que eso es peligroso para el sistema pero bueno no vamos a entrar ahí ¿os imagináis? vamos no subía ni la luz ni la gasolina ¿sabes? una pequeña broma pero es así ¿no? la cuestión es que siempre haya algo por parte de ti que te diga la creencia que es más importante que tú para que nunca te ames a ti mismo y siempre estemos en conflicto y siempre estemos en insatisfacción y siempre estemos desde el pasado ¿no? esto es muy triste entre comillas pero es una lección también si queremos seguir ahí ya no tengo nada más que añadir si quieres añadir ya y acabamos en directo Juan Carlos solo una pequeña cosa que es perder el miedo a sentir a sentir las emociones no escapar de ellas y buscar comprenderlas como una lucecita que me está indicando algo no como algo que está dentro de mí que está mal no, no, no no hay nada mal dentro de ti solamente significa que hay una lucecita que hay que comprender no hay nada mal dentro de ti por sentir una cosa solo es algo para entender atender algo como dices tú para comprenderlo para darle amor de la misma forma que la tristeza es una lucecita que me indica he perdido algo de la misma forma que el miedo es una lucecita que me indica estoy usando la imaginación para crear un futuro que no me gusta de la misma forma que yo qué sé la frustración es una lucecita que me dice oye hay algo que quiero hacer y no lo estoy consiguiendo y ya no sé cómo la culpa solo me está diciendo tengo dentro una programación una elección como dices tú de cómo he de hacer las cosas y lo he vulnerado es solamente eso entonces preguntarme esta programación que tengo estas reglas que tengo llámalo como quieras ¿tienen sentido? ¿hay otras mejores? si encuentro otras mejores automáticamente la culpa va a desaparecer y todavía no desaparece necesito aplicar autorresponsabilidad hacerme responsable de lo sucedido hacerme responsable de mis actos si vuelve a suceder y luego esa autocompasión y ese agradecimiento ese baño de joder voy a atenderme voy a darme amor pero que perdamos el miedo a las emociones sí porque la verdad tenemos miedo a sentir porque no sabes ¿sabes por qué? porque no se puede controlar lo que sientes y la mente necesita pero te metes en el sentir y tú no vas a controlar la sensación la sensación va a drenar como necesite vas a sentir cosas en tu cuerpo que antes no has sentido interiormente hasta que logras en un grado desidentificarte del cuerpo entonces ahí ya la mente no utiliza tu cuerpo para que sientas un campo emocional ahí hay una dimensión emocional pero cuando no hemos trascendido todavía el cuerpo por así decirlo es decir que la mente todavía está muy identificada con el cuerpo va a utilizar el cuerpo para que para que sientas el dolor o sientas las cosas entonces claro que hay que retirar más que retirar es sí retirar ese miedo o sentir el miedo a tener miedo a sentir pues siente también el miedo a sentir el miedo a sentir y ya está y ya para algo que me ha venido ahora con este tema que tú decías tenemos que entender también y por eso ser compasivos que la culpa está tan arraigada pero es algo que no es normal pero lo han normalizado porque también es una estrategia ¿no? la culpa se ha utilizado como estrategia de manipulación durante siglos se ha utilizado como estrategia de pues a través de la culpa es como y lo seguimos utilizando que yo consigo algo de ti entonces se ha utilizado durante muchos siglos como estrategia para conseguir algo de ti para hacerte sentir de tal manera yo te hago sentir culpable a ti a través de mi sufrimiento a través para no hacerme cargo de él entonces lo utilizo también te hago a ti responsable de lo que está sucediendo así no me responsabilizo yo de mi parte no atiendo yo lo mío entonces tú eres el responsable o la responsable de mi dolor o de mi sufrimiento tómate lo lanzo y que sepas esto eso lo hace mucho el victimismo ¿no? también de juegos del ego y luego también se utiliza la culpa para poder manipularte y que hagas lo que yo quiero es que lo que tú decías antes con el niño consigues que me enfades una manera de decir no quiero que hagas eso y vas a hacer lo que yo quiero y de paso ya responsable de mis emociones y encima haces lo que yo quiero ¿no? o para ser buena persona por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa ahí no metieron más entonces también saber que vamos atendiendo todas esas partes que están programadas de culpa porque es un patrón muy antiguo también porque ha sido un método de estrategia durante siglos ya os digo que empezó a utilizarse no como emoción al principio era un papelito pero era un método de castigo y cuando yo estoy eligiendo culpa estoy eligiendo castigo cuando yo elijo el perdón estoy eligiendo el amor ya está ya está quiero decir ya está porque es fácil pero la mente la mente no quiere que seas feliz esa programación no busca eso busca el castigo y es así como nos han enseñado y es lo que hay que trascender y tomar nuevas elecciones y elegir el amor lógicamente creo que aquí todos los que estamos queremos el amor o elegimos el amor espero que sí así que yo por mi parte me despido gracias por todos los que habéis estado y le dejo a Juan Carlos que termine y se despida él de este directo pues yo no sé qué más qué más decir que me encanta haber participado que seguiría hablando y hablando es que además cada cosa que que dices está tan tan alineada con las cosas que me gustan que seguiría pero que que eso que nos vemos en otra ocasión por supuesto yo estoy encantada de que hayas estado aquí y por supuesto pues te vamos a crear otro directo seguro juntos vamos porque yo también he estado encantada muchísimas gracias a todos nos vemos la semana que viene no sé de qué irá al directo de la próxima semana a ver qué mensajito traemos un besazo enorme a todos un besazo Juan Carlos muchísimas gracias por haber participado chao chao